Hola, yo soy Máximus. Yo... Yo... Leer... Yo estoy leyendo un libro sobre Tito. Hola, yo soy Tito. Esta es... Este es mi perro, Sammy. Sammy va al parque conmigo. A él le gusta jugar con su pelota. También corre mucho. Mira, Sammy está muy feliz. Adiós, señorita Smith. Hasta mañana.